En el episodio anterior... Son los machos. El esclavo encadenado. Es que no hay nada. La mujer es una mujer. Se está allá en la esquina. Una monja. Una monja, parece. Bueno, hay más caballos que mujeres. ¿Usted empezó a militar el feminismo ayer? Pero porque le dijeron que es parte de su puesto. No se haga. ¿Cómo que es uno? El mural es uno... Es que pasa, es como ahí dijo alguien que te escribió también. El arte puede ser machista y patriarcal igual que el azar. El arte parece ser que el arte puede ser patriarcal y feminista. Perdón, patriarcal y machista igual que el azar. ¿Te imaginas? Igual que el azar, claro. Lo que dijo Gaby Cerruti. Ay, mamá, ¿querés que veamos ese video ahora? Que yo sé que tenías ganas de verlo. ¿Querés que lo ponga? Lo que pasa es que cada vez que lo veo, me enojo, me dan ganas de ir a cagar la trompada. Ah, bien, no pasa nada. Igual lo único que te pido es que, por favor, trates de decir cosas que no sean denunciables. ¿Sí? Como cagar las trompadas a Gabriela Cerruti. No sé si eso es denunciable como tal, pero por las dudas. A ver, Gabriela Cerruti, representación... ¿Cómo lo pongo? Generó un sorteo. Azar machista, te va a parecer seguro. A ver, voy a probar con tu técnica. Me sale antes un Ministerio de Igualdad de acá de España que ese. ¡Guau! ¿Sabés quién seguro lo tiene? Los herederos de Alberti. Por supuesto. Estoy yendo a buscarlo en su Instagram. Tengo uno que dice Gabriela Cerruti y la bol*** de la semana. Ah, pero eso lo dijo la nata. Pará, pará, ya lo tengo, yo lo tengo. Gabriela Cerruti y la bol*** de la semana por la nata, está ahí. Pará, pará, que lo acabo de encontrar en los herederos de Alberti. Bueno, chicos, veamos esta fantasía de la portavoz que se desempeña como portavoz del gobierno, ¿no? Entiendo ahora mismo a Gabriela Cerruti. La portavoz del gobierno hizo su rueda de prensa habitual que le toca hacer siempre para explicar las p****** que hacen desde su gobierno para, bueno, supongo que es el puesto que le dieron, ¿no? El de verdugo, un poco, ¿no? O por lo menos el de justificar al verdugo. Y en una de sus increíbles hazañas profesionales nos la encontramos queriendo obtener un poco de, pues yo creo, de rédito publicitario, de propaganda feminista, de lo que sea, a través de los periódicos de siempre, de Página 12, de Sudestada, etc., con su intervención muy perspicaz, sagaz e inteligente. Es que no es que intentan, Valen. Yo creo que ya son así. Es como... Entonces eso le sale naturalmente. Dice esa gansada y cuando le dicen que es un sorteo en lugar de decir, ah, bueno, perdón, me equivoqué, insiste. Yo no le tengo tanta fe. Perdóname, pero yo no le tengo tanta fe. Yo creo que esto fue ella no sabiendo ni cómo se elige a la gente que tiene ahí de público, a la gente que va ahí a hacer preguntas, pero sí siendo perfectamente consciente de que su rol no tiene absolutamente ninguna trascendencia en ese gobierno. De que ella no va a llegar más lejos y sigue simplemente contestando las preguntas de los periodistas, justificando a Alberto Fernández y una vez que se termine su mandato, fin. Ahí se terminó. No va a crecer como figura ella sola. Ni lo ha hecho por mucho tiempo desde que escribió el libro sobre Macri. Entonces, ¿a qué se puede agarrar ahora? Se puede agarrar a la ola del feminismo. Se puede agarrar a llamar la atención en base a los comentarios que después las feministas aplauden. Pero le salió mal porque no tenía ni puta idea de cómo se elegían los sorteos. Esto no se hubiera elegido por sorteo y Gabriela Zurruti quedaba como una reina entre los suyos. Para mí esto es lo que intentó. Pero es tan ignorante, es tan idiota y es tan vaga también porque no se molestó en saber cómo funciona la selección de los periodistas, que le salió como el... Esa es mi teoría, sinceramente, que sí creo que lo hizo a propósito. Yo no le tengo tanta fe a esta gente por la barbaridad que les he escuchado decir. Escuchemos a Gabriela. Diez varones. No quiero decir nada, pero esta sala necesita trabajar un poco en los temas de equidad de género. Es por sorteo. Esta sala necesita trabajar un poco en la equidad de género porque en el sorteo han salido sorteados diez varones. Juan Pablo... ¿Puede ser que no...? No estoy discutiendo. Sí. Fue por sorteo y esta sala necesita trabajar en las cuestiones de equidad de género. Muchas gracias. ¿Es por sorteo? ¿En serio van a hacer un tema? Es por sorteo. Muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas. Juan Pablo Peralta. Este video lo vea las veces que los vea sigue haciendo reír, ¿eh? Es vergonzoso. A mí me sigue enfureciendo. No puedo creerlo. A mí me hace reír a esta altura porque si me tengo que enfurecer mamá me vería internada yo. Si no, ya sé. Yo no sé cómo. Y me encanta el meme que pone los oídos de Dora Verdi. En plan, Cerruti, a esta sala le falta equidad de género. Periodista. Pero salimos por sorteo. Cerruti. ¿Puede ser que le aflejemos al odio? No, no, no. Es que es verdad. Y encima dicen esas cosas después. Sí. Es sorprendente. Es maravilloso. Es maravilloso. A esta sala le falta trabajar en los temas de equidad. Pero salimos por sorteo. Bueno, al sorteo le falta trabajar en las cuestiones de equidad. No puede ser que haya más... Claro. O sea, yo creo que lo que se intenta referir es que no puede ser que haya la misma... O sea, que haya más cantidad de hombres periodistas que de mujeres periodistas presentándose al sorteo. ¿Sabes lo que pasa? Que si haces eso y pones esa condición, arruinas el sorteo porque ya estás poniendo otro requisito aparte del azar para poder ser seleccionado. Para defenderse después, después dijo que lo que tienen que hacer es un cupo, que tiene que haber en el sorteo. Claro, es lo que yo digo. Por obligación. 50 mujeres, 50 hombres. Si tenés a 100 periodistas presentándose al sorteo, 50 mujeres y 50 hombres, quiere ella. Pero claro, ahí lo que pasa es que te cargas el sorteo porque tenés una etapa de preselección antes del sorteo. Hay una preselección para entrar al sorteo, de los cuales los que no solo salieron de esa preselección, porque a lo mejor tenías a 250 periodistas hombres interesados y a 99 periodistas mujeres interesadas, entonces si necesitas 50 y 50, vas a poder poner al 70% de las periodistas mujeres y al 30% de los periodistas hombres. Por lo cual, el azar, que es lo que busca que no haya preferencia por nadie, se va a tomar por culo. Exacto. Pero eso es tan ridículo, por eso me acordé, porque el azar, o sea, decir que el azar es patriarcal es lo mismo que decir que el arte lo es. O sea, una expresión artística es una expresión artística. El otro día estaba mirando no sé qué cosa que alguien decía a Sense8, que un mexicano dice, soy mexicano, nosotros les pegamos a las mujeres para demostrar, para que nos obedezcan o algo por el estilo. Y dije, menos mal que sí a Sense8, porque ya podía salir algún pelotón y decir, están haciendo quedar mal a los mexicanos. No, es un personaje, ese personaje habla así. Y esto es lo mismo, o sea, los personajes que hicieron la Constitución colombiana eran hombres. Y si el artista retrata eso, va a hacer eso, no podemos cambiarlo. Bueno, de esto que hablabas, ¿no? Que entren por sorteo, mamá.